Música Vamos a hablar de la unidad 9 en relación a los elementos transversales y dentro de estos del emprendimiento. Como siempre abordamos según el decreto 87-2015 donde se establece el currículum para la ESO y el bachillerato. En el artículo 4 nos describe los elementos de la programación didáctica y así en su punto número 9, los elementos transversales, detectamos que está en su punto C el emprendimiento, que es el punto que vamos a desarrollar en esta unidad. Este es el índice y como habéis visto el punto C corresponde al emprendimiento. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer en este punto? Bueno, pues vamos a tener que citar cuál es el plan de actuación, es decir, en relación al emprendimiento. Cómo se va a trabajar a grandes rasgos el emprendimiento a lo largo de las unidades didácticas. Vamos a iniciar el tema desde la perspectiva legal, el apoyo en la legislación vigente. Así, el Real Decreto 1105-2014 en su artículo 6 nos habla de los elementos transversales. ¿Vale? Y nos dice que en la ESO y en bachillerato, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias, ¿vale? El emprendimiento se trabajará en todas las materias. A nosotros, además, por nuestra especialidad, tenemos la materia en la ESO, que ahora lo veremos más adelante, que es la iniciación al emprendimiento. Además, nos dice, en los elementos transversales, nos dice que los currículos de la ESO y bachillerato incorporarán el desarrollo y ascienciamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de diversos modelos de empresas. Además, dentro de este mismo, dentro de los elementos transversales, en el punto 3, nos dice que las administraciones educativas fomentarán el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. Os subrayo esto porque nos está ya determinando la ley, los ámbitos que debemos de trabajar y como lo vamos a ver más adelante, ya os hago referencia a esto. Además, en el Real Decreto 1105-2012, en su artículo 11, cuando nos describe los objetivos de la ESO, en su punto G dice que habrá que alcanzar el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación y el sentido crítico, la iniciativa personal, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, es decir, que el alumno será capaz de alcanzar todo esto en la etapa de la ESO. Por otra parte, el Real Decreto, en su artículo 25, cuando desarrolla los objetivos del bachillerato, dice literalmente que el bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor con aptitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. Bueno, básicamente es muy similar, pero además, es decir, hasta ahora hemos visto que tenemos los elementos transversales, además hemos visto que tenemos una asignatura, dentro de las asignaturas específicas tenemos una asignatura que nos compete a nuestra especialidad, además hemos visto hasta ahora que también el emprendimiento está reflejado dentro de los objetivos tanto de la ESO como de bachillerato y por último vamos a ver que el emprendimiento está también dentro de lo que son las competencias clave, las capacidades que debe de adquirir el alumno. Las competencias clave incluyen elementos transversales en su propia definición y así os lo voy a reflejar. En la orden 65 barra 2015, donde habla en su artículo 2 de las competencias clave, en el punto 9 nos habla del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. ¿Qué es esto? Es la capacidad de transformar las ideas en actos. ¿Y esto qué significa? Pues significa saber elegir, planificar, gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes con criterio propio con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Fijaros si hay elementos legislativos que están desarrollando lo que es la variable emprendimiento. Además, dentro de esta competencia clave, nos la desarrolla un poquito más y quiero hacer hincapié, que la adquisición de esta competencia contribuye a la cultura del emprendimiento. Su formación debe de incluir conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento y la organización de procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven. La iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Además, esta competencia clave, habla de asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico, es todo lo que se incluye también dentro de esta competencia. Bueno, lo que os había anticipado antes es que además, en el Real Decreto 1105-2014, habla de que en la ESO existe una asignatura específica que se llama Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. La competencia sentido de Iniciativa Emprendedor y Espíritu Emprendedor, la sociedad de esta materia, incide no sólo en la pura actividad económica, sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos. Bien, o sea que tenemos cuatro apoyos legislativos en el desarrollo de lo que es el emprendimiento y la cultura emprendedora. Bien, para tratar de incorporar los elementos transversales al currículum, tanto en las materias de la ESO, como bachillerato, como ciclos formativos, hay que llevar a cabo ciertas actuaciones, que las concreto. En primer lugar, tenemos asumir que existen elementos transversales y que es, por lo tanto, necesaria su inclusión como parte de nuestro currículum. Además, hay que identificar dónde están los elementos transversales dentro del conjunto de los elementos del currículum de nuestra materia. Otra actuación, y quizá la más importante, es que hay que desarrollar los puntos de conexión entre la materia del currículum, es decir, la que estamos desarrollando, la programación didáctica, y el elemento transversal mediante un plan de actuación que quede reflejado en la programación de la materia. Es decir, que tenemos que desarrollar un plan para abordar el emprendimiento como elemento transversal. Y además hay que incorporar actividades que desarrollen los elementos transversales. Evidentemente, esto lo tenemos que relacionar con nuestra materia y además lo tendremos que hacer en cada una de las unidades didácticas. Pero en esta fase en la que estamos desarrollando el emprendimiento tendremos que hablar en forma general, un plan de actuación genérico y las actividades que vamos a desarrollar de forma genérica porque ya las concretaremos, estas actividades, las concretaremos en cada una de las unidades didácticas cuando las desarrollemos. Y por último, algo que es evidente, es reflejar los valores representados por los elementos transversales con la actuación del profesor, pero tanto dentro como fuera del aula. No podemos estar predicando una cosa y que nuestros alumnos, en nuestro comportamiento, tanto dentro como fuera del aula, sea radicalmente diferente.